Mi nombre es María Naomi Sánchez Pérez, tengo 24 años y soy cantante, me dedico a la música. Mi hijo significa todo, mi vida, mis ojos, mi corazón, mi luz. Nació prematura de cuatro meses y medio, pesó 800 gramos, me dio 30 centímetros y cuando me dijeron que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir, para mí se me vino el mundo abajo, pero después pensé que solo Dios la podía salvar. Y ella desde ese día es mi ángel. Espero dar todo lo mejor de mí y que al público le guste lo que yo hago y que mi mamá y la gente se sientan orgullosas de mí con lo que yo estoy haciendo. Yo sé que te va a ir súper bien porque confío mucho en ti y que así va a ser. Te amo, te adoro por ahora y por siempre. Me voy a dejar acá al escenario, me voy a dejar acá. Se llena la sala, acá mi amor, acá. A ti te mueve adelante y ahí está el jurado que va a conversar contigo. ¿Ya? ¿Te dejo? ¿Estás lista? Un besito. Vale, gracias Julián. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tu nombre cuál es? María Naomi Sánchez. Lo tuyo es el género tradicional regional mexicano. Regional mexicano, exactamente. ¿Y qué vas a cantar esta noche? El tema que voy a cantar a continuación se llama El Pastor de Miguel Aceves Mejías. ¿Miguel Aceves Mejías? Sí. El rey del falsete. Sí. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Va el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero. De la sierra a la pradera, vamos citando sus quejas, con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo. El pastor, el flautín del pastor, ay, 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 castatín. El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando. Va subiendo por la cuesta para guardar a su rebaño, con su flautín va llamando una a una sus ovejas, y les va comunicando sus goces y sus tristes. El pastor, el pastor, ay, 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 castatín. María, María Naomi. Sí, tiene un vestuario muy bonito, María Naomi, y cantas precioso. Gracias. Me gustó mucho escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Me puedes contar por qué te pusiste esos audífonos y después te los sacaste? Es que lo que pasa es que yo tengo un pequeño problema auditivo, entonces yo tengo que saber usar audífonos por mis problemas, aparte de mi discapacidad visual. Tengo problemas en los oídos. Mira, no quiero ni pensar lo difícil que debe ser cantar de esta voz en falsete, esta voz de cabeza todo el tiempo, y nada, solo te quiero felicitar y aplaudir esta noche. Estoy asombradísima, y si no te molesta te quiero preguntar, ¿cómo haces para ser tan afinada si no oyes bien? ¿Cómo es la música dentro de tu cabeza? ¿Cómo lo haces? Es que para mí la música es todo, lo único que puedo decir, todo lo he aprendido sin la ayuda de nadie, entonces con el tiempo la música me fue enseñando todo, me fue puliendo, me fue enseñando lo que tenía que aprender. Tienes una voz muy dulce, muy delicada y angelical. Te felicito por esta noche y por el tremendo esfuerzo que haces en encontrar tu espacio en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo serias dudas. Querida María, tienes la voz absolutamente falseteada. Sí. Una gran capacidad aeróbica, lo que permite una respiración larga para llegar a alargar las frases. Por razones obvias, no hay movilidad, pero sí podrías agregarle gestualidad, que no la vi. ¿Qué otra canción conoces? Granada, Currucuco, Paloma, no sé, algo más. ¿Puedo cantar la de Currucu, Paloma? La que tú quieras. Esta, muy linda. Dale. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar, dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar, juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, qué lindo Tienes un quito de voz Tienes una gran capacidad para lograr los agudos Y creo que te acostumbraste No solo a falsetear las partes finales de una letra Sino que tu voz permanentemente está falseteando las notas Esa es una virtud maravillosa Que ojalá la pudieras trabajar Porque el falsete siempre está al límite Al límite del destemplo, de la desafinación Y en la primera canción desafinaste en un par de veces Fue muy leve Sí, sí, me di cuenta Ah, ya ¿Estás preparada para un sí o para un no? Sí Bueno, quedémonos con el sí Bueno, María Ha sido un gusto escucharte Realmente te doy un sí esta noche Yo también te doy un sí esta noche Yo también te doy un sí esta noche Muchas gracias Bienvenida a Costa del Chile, querida Gracias Nos vemos muy pronto Gracias Bravo Mariana, mamí, acá estoy yo ¿Te puedo dar otro beso? ¿Te puedo dar otro beso? Quiero decir que ella ha hecho un esfuerzo gigante por estar acá Nació prematura, me contaba su mamá Cuatro meses y medio Cuatro meses y medio No Desprendimiento de retina Sí Tema que no tiene solución Pero que lo ha solucionado con su talento Y sin escuchar Bueno, y tenemos un talento gigante Que aprendió solita A través de un instrumento Que le hace como un juguete, ¿no? Sí Lo que aprendí en un piano de juguete Y después Y a los cuatro años Empecé a tocar uno de verdad Y a los ocho años Empecé a cantar Y dije Esto es lo mío Autodidacta Creo que merece un aplauso gigante Nuevamente, aparte de su talento Que es lo más importante Querido jurado Eso es Quería contarles esa breve historia Porque es una chica extraordinaria Que cumple un sueño de estar acá Frente de ustedes Y frente al público ¿Estás contenta? ¿Nos vamos? ¿Querés decir algo más? O sea, bueno Saludar a toda la gente que me sigue Especialmente a Don Rafael Alcaíno Leiva Que es ex-accordionista De Los Rosales del Valle Y siempre me ha dado sus consejos Con lo que me falta Y gracias a él Yo he ido mejorando Gracias a los consejos Que él me ha dado Lo hace muy, pero muy bien Los que somos músicos Entendemos que lo hace fantástico Te acompaño Te llevas este aplauso querida ¿Vamos para allá? Gracias Como que llegar A ese nivel de excelencia Con tantas cosas contra Es impactante Es que eso es demasiado impactante Impactante Es ganarle la vida, imagínate Contra, weón Y tal ¿4 ¿5 ¿4